bueno pues estoy aquí para dar respuesta a la petición de un suscriptor este tema de los delincuentes no llevamos nada la guitarra en los acordes de la mayor y mi séptima para digamos por tanguillos el ritmo que podemos hacer la derecha bajada de pulgar subida de pulgar golpe bajada subida golpe subimos con pulgar y golpe otra podemos hacer ritmito con ese acento vale la mayor ha sostenido sí menor mi séptima la mayor la séptima re mayor la sostenido sí menor mi séptima la eso sería más o menos vamos a sentir yo que lleva esa primera letra sí menor mi séptima la bala no 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 Mi la Lo mismo Paso el seguimiento Mi la Lo mismo que al principio Que no llevamos nada Que no llevamos nada Que no llevamos nada Que no volvía Que no volvía Que no volvía Que no volvía Y luego ya la segunda parte es igual Se van repitiendo los dos Esquemillas estos pero igual Para no hacer vídeo más largo lo vamos a dejar aquí Simplemente hemos visto la primera rueda Y la segunda sería Cuando entra digamos la rumbita sería Mi séptima la mayor Mi séptima la mayor que se repite Fa sostenido si menor Mi séptima la mayor Eso es básicamente el esquema Espero que os sirva y que os guste Y cualquier duda en lo que pueda ayudaros Aquí estoy para lo que necesitéis